Necesito ayuda, abuela. Muy bien. Necesito 600 dólares. 630. ¿Para qué? Estoy embarazada. ¿Quién es? ¿Un lío de una noche? No, es como mi novio. Tía, ¿por qué no usaste condón? ¿O te hiciste la vasectomía por el bien de la humanidad? ¿Quién es esta? Mi abuela. Corté todas mis tarjetas de crédito en pedacitos y me hice estas campanillas. ¿Por qué hiciste eso? ¿Has venido solo a traerme unos libros? Pues necesito 500 dólares. Veo que no tienes muchos amigos. Ahora me necesitas y estoy sin blanca. ¿Quieres un tatu? Uno pequeño. Eso sí puedo hacerlo. Abuelita, métete en tus cosas. Danos el dinero. Sal de mi casa, puta vieja. ¡Ya vale! Me gusta tu novio. Es especial. Muy carismático. A veces es necesario decir que te jodan. Yo digo que te jodan. Pero no se lo dijiste a ese capullo de antes. Perdonen, pero tengo que pedirles que se vayan. Está molestando a los clientes. Dígame, ¿a qué otros clientes estamos molestando? ¿A ellos? ¿La momia y el carcamal? Todos los cafés se filtran. No hace falta decir filtrado. Es una redundancia. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien se filtra! Tengo miedo. He tenido miedo de tu madre desde que tenía cinco años. Hasta un idiota vería que necesita supervisión, ¿no? ¿Estás insinuando que soy idiota? ¿Y este? ¿Qué es mística de la feminidad? ¿Un personaje de X-Men? ¿Qué? Creo que soy idiota. ¿Crees bien? ¡Que te jodan, abuela! No está mal. ¿Qué tienes que ver en esto? Que soy su abuela y soy tu madre. Ya, pero ¿qué haces aquí? Esta es mi nieta, Sage. Ya está embarazada. ¡Abuela! 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 Ya está fabulado. ¡Abuela! ¡Buen容itas de la violencia. ¡Abuela! 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 Gracias.